¡Hey gente, maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este vídeo va a ser más o menos cortoso, aproximadamente 10 minutos, un poquito más de 10 minutos. Vamos a prácticamente hacer la bañera. Le quiero comentar algo, eso lo sé más adelante, pero vamos a dividir este, porque como ya le había explicado yo antes, este cuarto está dividido en dos, ¿cierto? O más, es decir, lo que tenemos aquí es una de las plantas, hay una segunda planta, entonces quiero hacer una casa de una sola planta, así que muy probablemente vamos a duplicar las paredes que ya tenemos, vamos a descartarlas que no nos van a servir y vamos a hacer, digamos, lo demás de la casa. Pero eso más adelante. Para la bañera, por supuesto, obviamente, si usted se da cuenta en el ejemplo que tenemos en esa, en la ventanita de la derecha superior derecha, pues es, obviamente la base es un cubo, así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué hice en la ventanita superior derecha? Pues nada más la cambié, en lugar de tener el outliner, ahora tengo la ventana de edición de imágenes, eso era. Por si le interesa, igual usted puede también incluir la edición de imágenes en, o más bien importar las imágenes como referencia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque también es factible. Yo, siendo que empecé mucho antes de que existieran las imágenes de referencia como tales, pues me acostumbré a hacer esto que estoy haciendo. Usted sientase libre de hacer lo que más le acomode. Bien, ¿qué estamos haciendo? He extruido, o más bien he bajado los insets que hice. Hice dos insets. El segundo fue el que hice GZ para ir hacia abajo y, pues, modificarlo. Bueno, ahora me voy al número dos del teclado alfanumérico, selecciono la arista que voy a desplazar hacia, digamos, hacia, en mi caso, hacia mi derecha. Y ahora lo que voy a hacer aquí es simplemente bajar lo que vendría siendo las esquinas de la bañera. ¿Por qué me voy a tardar 11 minutos? Pues, ¿cómo se dará cuenta? Pues, vamos haciendo de repente también aquello de prueba y error. El cilindro es, obviamente, para la llave. La llave que va a estar en la bañera es prácticamente una llave de escape. ¿Ya? Para que la bañera quede tapada o para que la bañera esté abierta, existen esas llaves de escape, ¿no? Bueno, yo abro la llave de escape y así puedo liberar el agua que yo tenía, en la que yo me estaba bañando. Eso. Nada más. Para ello, obviamente, un cilindro escalado y, pues, eso. Eso. Ni más ni menos. Voy a seleccionar la cara frontal del cilindro y voy a hacer GX, como se dará cuenta. Ahí está el monitor de teclado y ratón. Este nuevo que estoy usando se llama Screen Keys. Es para el ambiente Linux. Pues, es usted libre de averiguar si existe para el ambiente Windows o Mac, dependiendo de lo que usted esté utilizando en estos momentos. Bien. Pretendo centrar lo más que se pueda la llavecita de escape. Oiga, a estas alturas ya terminé el primer capítulo de mi webcomic, La Rebelión, de Rebellion, en caso de que usted lo esté leyendo en inglés. Publicado en Tapas.io, por supuesto, las direcciones de interés con respecto al cómic y a otras tantas cosas como mis redes sociales, aquí abajito en la cajita de descripción. ¿Por qué le comento esto? Porque recuerde que esto que estamos haciendo en estos momentos es la base que nos va a servir en un momento determinado para hacer el cuarto o la casa de Raquel, uno de los personajes principales del cómic. Nada más. Aquí hacemos otro inset para, digamos, hacer el tubo que va a ir pegado a la bañera. Ahora, la llavecita esta tiene como un saliente en la parte de abajo. Si usted ve la imagen superior derecha, pues tiene un saliente. Así que selecciono dos caras y hago E para extruir. Y ahora, ahí, lo llevo hasta arriba. Repito, pues, esto ya, esto es pila, en realidad. Pila aquí en mi país, es como quien dice, ya es manía. Porque, pues, no se necesita mucho más la... Hacer eso que hice yo del inset y luego extruir hacia arriba no era necesario. Pero, pues, locuras, locuras. Y yo de esas que tengo un montón. Así que, pues nada, vamos a hacer ahora la... Le voy a dar un bisel a las esquinas simplemente para que queden levemente redondeadas. Cosa que no hice con las camas y que muy probablemente vaya a terminar haciendo. Las camas en estos momentos no tienen ropa de cama, ni camas ni almohadas. Pero muy probablemente se la vamos a poner simple y sencillamente por ganita, no porque sea necesario. Para eso, como usted ya se podrá haber imaginado, vamos a ingresar un plano, vamos a agregar un plano. Y le vamos a dar la... La física de cloth o ropa para que caiga sobre la cama y quede prácticamente la cama hecha. Así de sencillo. No nos vamos a complicar demasiado la vida. Y ojo, más adelante se va a dar cuenta usted que le vamos a dar materiales a la gran mayoría de cosas. Entonces, tampoco es necesario porque esta es la base, repito, para pasar después al cómic. Entonces, no vamos a necesitar los materiales, pero muy probablemente se lo vamos a poner simple y sencillamente para no dejar el trabajo inacabado. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un inset adicional para el desagüe que tiene la bañera. Entonces, si usted se da cuenta, pues lo estoy poniendo más o menos en la posición que tiene la fotografía. Y vamos a subdividir. Wait. Momento. Ok. Vamos a hacer esto porque... Porque necesito hacer... Insects. Muy bien. Ahora, lo que necesito es control más para seleccionar todo. Y ahora sí voy a dividir y le voy a dar unas cuantas divisiones. Cuatro, como usted se da cuenta. Simplemente porque voy a hacer esos canalitos que usted ve en la fotografía para que se vaya el agua. Entonces, lo vamos a hacer de una manera más sencilla. Vamos a ir seleccionando cara por cara. Luego vamos a... ¿Cómo se llama? Vamos a hacer, digamos, los agujeritos. Hay que ir una sí, una no, tal y como se da cuenta usted acá. Y vamos a seleccionar tanto en los lados como arriba y abajo. Porque, pues, tal y como se ve en la imagen. Ahí. Ahora, este de acá. Oiga, si usted es de mis benefactores en Patreon del tier de 10 dólares, le voy a agregar a los últimos... A las últimas tres páginas una sorpresa adicional. Va a ser un archivo CDZ para que se pueda leer en un lector de cómics. Eso es... En cualquier lector de cómics que usted seleccione. Si le gusta, pues, ahí vamos. Ok, extruimos hacia abajo, por supuesto, para que nos queden esos canalitos. Hago GZ para que simplemente no atraviese la bañera porque entonces... Pues, va, se le pierde un poco. Bien, pude haberla atravesado y borrar las caras de abajo, pero, pues, no vamos a ver las caras de abajo. Definitivamente no, porque, pues, vamos a hacerle un suelo. ¿No? Así que, pues, eso. No mucho más al respecto. Le repito, si ustedes, de mis benefactores en Patreon del tier de 10 dólares, va a tener un archivo CDZ. Que va a poder ser leído a través de cualquier lector de cómics. O sea, si usted lo quiere, usted baja los archivos que van a estar ahí y, pues, lo lee a través de su lector de cómic de cabecera. Bien, movemos la bañera donde va a estar. Vamos a escalarla, por supuesto, al tamaño respectivo porque está clarísimo que la hicimos bastante grande. Ojo, no es pecado hacerla grande simplemente para trabajar con un poco más de libertad. Ya después es su decisión si la escala o si la trabaja a escala de una sola vez. La verdad, diferencia, no hay. No hay nada. Así que, no sé, claro. Y finalizando con la idea del cómic, estoy a nada de empezar a publicar la primera página, o las primeras páginas, pues, en general, del segundo capítulo. Ya hemos empezado con eso. Y, pues, tal y como le decía yo en el video anterior, híjole, es emocionantísimo estar publicándolo. Y saber que, pues, hay más de una persona que lo está leyendo. Así que, si usted no lo ha leído, repito, la descripción, la dirección en la cajita de descripción aquí abajito. Así que, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Gracias por suscribirse. Si no se ha suscrito, suscríbase, que es completamente gratis. Gracias, repito, por su atención siempre fiel a los videos que subo. Si le ha gustado, pues, denle like. Compártalo, que no hay nada mejor que hacer que el conocimiento sea universal. Y, pues, nada. Control-Shift-S, signo de más, para agregar un número adicional al archivo. Y nada más, damas y caballeros. Nos vemos en la próxima, que vamos a hacer ya la cuestión del baño. ¡Larga vida al software libre! ¡Larga vida al software libre!